¡Libertad! 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 Fuera de Cuba desde el 15 de julio del pasado año, hace recientemente un año, y estoy fuera de Cuba precisamente por esta elección de decir no voy a aceptar el silencio. Escribí una carta al Santo Padre, no sabía, no tenía certeza de que él la fuera a leer, pero un poco para consolar también a la gente, porque hizo una entrevista con unas periodistas mexicanas que en parte de ella habló de Cuba, y ciertamente las palabras, aunque el Papa lo haya hecho con la mejor de sus intenciones, han resultado muy dolorosas, porque cuando se le pregunta acerca de los sucesos del 11 de julio, un mensaje para los cubanos, pues se limita a decir que tiene una relación humana con Raúl Castro, y que tenía esperanzas cuando lo de Obama, y que luego no resultó, que Cuba es un símbolo, y que ama mucho a Cuba. Santo Padre, te están preguntando por los cubanos. Un mensaje para los cubanos, ¿cómo vamos a sentirnos cómodos cuando hay jóvenes presos, cuando hay niños menores de edad presos, cuando la gente está pasando situaciones terribles en todos los sentidos? No hay una sola cosa en Cuba que funcione bien. La policía es lo único que funciona bien en Cuba. Y el Santo Padre se limita a decir que tiene una relación humana con un dictador, con un dictador que está oprimiendo al pueblo un gobierno por más de 60 años. Eso es muy doloroso, es prácticamente ofensivo. Y yo soy sacerdote, y soy hijo de la iglesia, y obviamente que amo al sucesor de Pedro, y obviamente que amo a la gente con la cual yo también me he implicado y por la cual también he sufrido. Y he tenido que salir de mi tierra, entonces no puedo permanecer impasible. Como hijo de la iglesia, ¿qué palabras te esperabas del Santo Padre? Pues que el Santo Padre dijera que estaba pidiendo al Señor por los presos, que estaba suplicando al Señor para que pudieran salir pronto, que enviara unas palabras de consuelo a esas madres, a esas esposas, a esos esposos, a esos hijos también, que exigiera el gobierno de alguna manera, aunque ya sabemos que el Papa solo puede ser una voz, casi a veces una voz en el desierto, pero por lo menos es la voz que grita en el desierto. Si no te escuchan, ok, pero que no quede por ti, que los cubanos puedan decir, por lo menos en Roma tenemos un Padre que nos defiende, que nos entiende, y que sabe lo que estamos pasando, porque la iglesia es el pueblo de Dios, no son las instituciones, no son los edificios, no es el nombre, la iglesia es el pueblo de Dios. Una vez un prelado me dijo, estás causándole daños a la iglesia, no excelencia, su iglesia ya tiene los daños, y lo hace sufrir el gobierno, no yo, yo simplemente estoy a su lado. Si el gobierno se molesta por eso, eso es otra cosa. Si le estoy causando daño a la institución y a ciertas personas de la iglesia, eso es otra cosa. Pero a la iglesia, no, yo estoy también con la iglesia, con la iglesia que sufre. ¿Por qué te dijeron que estabas causando daños a la iglesia? ¿Cuál ha sido un poco la exposición que has tenido? Porque decía, o digo, lo que le estoy diciendo ahora a usted, porque estoy simplemente diciendo la verdad, acompañando al pueblo, exponiendo las verdades, que muchos no se atrevían a decir, éramos cuatro o cinco curas por toda la isla, intentando decir esto. Y en ese momento, pues, se me sitúa y se me dice, no más, no más porque estás trayendo daños a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia está ahí en las calles, es ese pueblo que está preso, unos que no tienen comida, ahora no tienen ni electricidad, que no tienen agua, que no tienen transporte, que no tienen libertad, que no tienen ninguna seguridad médica, porque aunque si bien es gratuita, no hay de nada. ¿De qué estamos hablando? Es un país que ni siquiera puede pensar distinto, porque al primero que piense distinto, lo encarcelan o lo eliminan. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra Cuba al teléfono más 1786-316-2072. También puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico escaneando este código QR. Gracias. 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 Gracias.